¡Ey, niños! ¿Escucharon eso? ¡Sí! ¿Qué creen que es? ¡Es un tren! ¿Quieren ir a las plataformas a ver a los trenes? ¡Sí! ¡Bien! Tómense de las manos y quédense en el andén donde sea seguro. ¿De dónde proviene ese silbido? ¡Del tren! ¡Del tren! Que va por las vías a todos lados. ¡El tren! ¡El tren! La locomotora va y muchos coches detrás. ¡Es el tren! ¡El tren! Chuchu resoplando va. Chuchu sin mirar atrás. Rodando hacia la estación. Rumbo a su destino siempre. Chuchu. 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 Mira. Es otro tren. Y se detiene aquí. ¿Les gustaría dar un paseo en él? ¿De verdad? Sí. Tengo los billetes. ¡Gracias, papi! Bien. Niños, tómense fuerte de las manos y vamos allí. ¡Subamos! Todos a bordo. ¿Qué hay que tomar para ir a algún lado? ¡Un tren! ¡Un tren de pasajeros! Un tren allí nos llevará. ¡Un tren! ¡Un tren de pasajeros! En tu asiento y con tu billete. Por la ventana todo puedes ver. ¡En un tren de pasajeros! Chuchu resoplando va. Chuchu sin mirar atrás. Rodando hacia la estación. Rumbo a su destino siempre. Chuchu. Chuchu. Bien, niños. Hemos llegado. Es hora de descender. Vamos juntos hacia la salida. Y tengan mucho cuidado al descender hacia el andén. ¡Sí, mamá! ¡Adiós! Hasta luego, jovencito. Espero volver a verlos pronto. ¡Mira! ¡Otra tren! Este se ve diferente. ¿Saben de qué clase es? ¿Qué es esto que hay aquí? ¡Un tren! ¡Un tren de carga! Muchos productos transportará. ¡Un tren! ¡Un tren de carga! Cargas pesadas llevará. Muchas cosas por las vías van. ¡Es un tren! ¡Un tren de carga! Chuchu. Resoplando va. Chuchu. Sin mirar atrás. Robando hacia la estación. Rumbo a su destino siempre. Chuchu. Chuchu. Próxima parada. ¡Manciana! Chuchu. 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 Chuchu.